Sentencia, duelo y eliminación. Uno de ustedes va a dejar el programa. Esta noche, 22.30, Marcelo presenta... Show Match, un juego. No lo había pensado, lo hacemos hace tanto tiempo y no lo había pensado. Una gana imperdible en la competencia más apasionante de la televisión. Uno de ellos será el campeón del bailando allá a mediados de diciembre. Bailando 2018 en Show Match. Esta noche, 22.30, por el 13. Si miren la sentencia, van a estar todos acá.